No tiene sentido, baby Que ya tiene a otra, me contaron Que ahora trata de disimular Pero a mí no me engañe, hablemos claro Esa noche te tuve que llamar Mejor hagamos un trato, te propongo Dejemos de fingir si es que estás novio Si cuando estamos tristes nos buscamos Aunque pasen los días y ya peleamos Porque nadie te conoce como lo hago yo Nadie va a quererte como lo hago yo Nadie va a entenderte sin hablar Nadie te conoce la mitad No tiene sentido, baby Hasta le miento a tus amigos No tiene sentido, baby Que ya no quiere na', ya no quiere na' Es que lo entiendo todo cuando te veo con alguien Lo intenta pero no puede tan fácil reemplazarme Te entiendo porque también quise Borrarte pero fue difícil El tiempo borra lo malo Te deja lo bueno El amor no se reemplaza con un amor nuevo El tiempo va a ser testigo de todo lo que compartimos Aunque el destino nos quiera Porque nadie te conoce como lo hago yo Nadie va a quererte como lo hago yo Nadie va a entenderte sin hablar Nadie te conoce la mitad No tiene sentido, baby Hasta le miento a tus amigos No tiene sentido, baby Que ya no quiere na', ya no quiere na', ya no quiere na' Y me tocó perderte pero no quise Que tengo lo que busca, lo que dice Pero peleamos y me dice, baby Sale a buscar lo que no encuentra acá Me cansé de tenerte que esperar Me cansé de esperarte Que tengo ganas de irte a buscar Porque nadie te conoce como lo hago yo Nadie va a quererte como lo hago yo Nadie va a entenderte sin hablar Nadie te conoce la mitad La enana coni I don't know 20 bucks, baby Digencia Trabajo Quite Bien Cuatro Teore Teore Equipo Ya Separra Ti Teore 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 Gracias por ver el video